Buenas tardes a todas y todos. Siendo las 17 horas con 23 minutos del día 1 de febrero del año 2024, se da inicio a la sesión ordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito al secretario general proceda a tomar listo de asistencia, por favor. Buenas tardes, presidente, regidoras, regidores, con gusto, ciudadanos. Miguel Ángel Esquibias Esquibias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Karina González Pérez. Presente. Óscar Ornelas Martín. Beatriz Plasencia Ramírez. Presente. Arturo Pérez Martínez. Presente. Irma Yolanda García Gómez. Presente. José Mario Íñiguez Franco. Presente. Mireya Franco Barba. Presente. Gerardo Pérez Martínez. Presente. Ramón González González. Presente. Rebeca Bernice Franco González. Rosadriana Reynoso Valera. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Yulia Alvarado. Informar al presidente que se tienen unos oficios donde solicitan se les justifique su inasistencia a esta sesión al ciudadano regidor Óscar Ornelas Martín por cuestiones personales y a la ciudadana Rebeca Bernice Franco González por motivos de salud. Informo al presidente que en este momento se encuentran 13 de 16 ediles, por lo tanto hay quórum. Es cuanto. Muchas gracias secretario. Existiendo quórum se declara abierta esta sesión ordinaria de ayuntamiento y valios los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla al siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario general de lectura a los asuntos agendados, por favor. Con gusto, presidente. Como punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto tres, lectura y en su caso aprobación de las actas de las sesiones de ayuntamiento ordinaria y extraordinaria de fechas 18 y 26 de enero del año 2024, respectivamente. Punto número cuatro, lectura, turno de comunicaciones e iniciativas. Punto número cinco, lectura, discusión y aprobación de dictámenes. Inciso A, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Para que se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria en el marco de la Feria Tepabril 2024, de conformidad con las bases que se anexan al dictamen respectivo. Inciso B, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Para que se autorice el costo total de la renta de los espacios para puestos y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2024, tal como se indica en el dictamen respectivo. Inciso C, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas. Para que se aprueben los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2024. Esto de conformidad a lo establecido en el dictamen respectivo. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural. Para que se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Incentivos a Pequeños y Medianos Productores, Adquisición de Semilla de Maíz o Bombas Aspersoras Agrícolas Eléctricas. Para el ejercicio fiscal 2024. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria denominada Evento Preventa de Semilla 2024, de acuerdo al dictamen anexo. Dictamen, inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural. Para que se aprueben las reglas de operación del programa Incentivo Económico para la Adquisición de Ganado, Bovino y Porcino 2024, mismas que se anexan al presente dictamen, inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2024. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria denominada Reempedrados 2024. Esto de conformidad con el dictamen respectivo, inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2024, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se describen en el dictamen anexo. Asimismo, se autoricen los demás puntos del mismo. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autorice llevar a cabo los talleres de autoempleo a población en estado vulnerable, así como los maestros que impartirán dichos talleres y su remuneración que será erogada del presupuesto de egresos 2024, proyecto Talleres de Autoempleo a población en estado vulnerable, partida 339, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autoricen las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Personas del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, para que se autoricen las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Instituciones Sin Fines de Lucro, del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autorice otorgar un apoyo económico a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 a las instituciones mencionadas en el presente dictamen, así como a las instituciones con un apoyo económico en una sola exhibición, tal como se especifica en el dictamen adjunto. Inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autorice otorgar un apoyo económico para realizar la compensación a los 15 auxiliares de salud que prestan sus servicios en las 8 casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco. Esto es a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, por la cantidad de 15 mil pesos monar nacional mensuales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso I, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado Área Residencial, ubicado entre Calle Yaquis y Calle Mixtecas, en las colonias de esta ciudad de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad al dictamen respectivo. Inciso N, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de las vialidades localizadas dentro del desarrollo denominado Peñón-Cristero Residencial, etapas 1 y 2, ubicado por el antiguo camino a la villa, al norte de la ciudad de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, quedando como se establece en el dictamen correspondiente. Inciso O, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se apruebe la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado Ciudad Natura, etapa 1, ubicada por el boulevard Licenciado Anacleto González Flores, al suroeste del centro de la ciudad de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de acuerdo al dictamen respectivo. Inciso P, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice escriturar a favor del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, una superficie que suma 7.159.175 metros cuadrados como área de cesión para vialidades y el área de cesión para destinos de 4.285 metros cuadrados del desarrollo denominado Paseo de la Ribera, ubicado al lado poniente del fraccionamiento Infonavit, el tablón al norte de la ciudad de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso Q, dictamen de la Comisión de Planación, Desarrollo Urbano, Obra Pública y Nomenclatura, para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, de las obras de urbanización del desarrollo denominado Quinta Regina, ubicado por Avenida José González Carnizarito, en esta ciudad, toda vez que cumple con los requisitos que marca el Código Urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la reducción del 50% en recargos por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto predial. De igual manera, se autorice la reducción del 50% a las multas aplicadas por falta de refrendo de la licencia municipal, así como falta de pago oportuno del impuesto predial, aplicando el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el 30 de marzo del año 2024, de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso R, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que, primero, se autorice al municipio de Tepetitlán de Morelos, Jalisco, para que, durante el ejercicio fiscal 2024 y por conducto del presidente municipal, síndico municipal, secretario general y funcionario encargado de la Hacienda y Tesorero Municipal, gestionen y contraten uno o varios financiamientos en una o varias etapas por un monto de hasta un 113 millones 913 mil 620 pesos con 83 centavos moneda nacional, más, en su caso, las cantidades necesarias para demás gastos y costos relacionados con la contratación que se generen. Monto que se encuentra previsto en los límites máximos establecidos en el anexo F del decreto de autorización y que deberá adquirir en las mejores condiciones de mercado. De igual manera, se autoricen los demás puntos señalados en el presente dictamen. Inciso T, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 785 millones 851 mil 185 pesos con 21 centavos a 786 millones 607 mil 926 pesos con 24 centavos en una nacional conforme al dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las ajustes presupuestales que se describen en el dictamen respectivo. Inciso U, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo. Inciso W, dictamen de la Comisión de Hacienda y Patrimonio colegiado con planeación, desarrollo urbano, obra pública y nomenclatura para que primero se autorice el acta de la sesión ordinaria número 5 del COPLADEMUN, Consejo de Planación y Participación para el Desarrollo Municipal, el cual prevé la revisión, validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el ejercicio del gasto público del año 2024. Segundo, se autoriza ejercer el presupuesto ramo 33 específicamente al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tepetlán de Morelos, Jalisco, por la cantidad de 26 millones 148 mil 617 pesos moneda nacional. Y tercero, se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta. Todo esto de conformidad con el dictamen respectivo. Punto 6, son varios, hay dos. El primero es solicitud de la fracción del Partido Encuentro Solidario por parte de la Ciudadana Regidora Julia Alvarado, quien presenta un dictamen de la Comisión de Deportes. El segundo punto vario y último es solicitud de la fracción del Partido Acción Nacional por parte de la Ciudadana Regidora Mireya Franco Barba. Es cuanto, Presidente. Muchas gracias, Secretario. Está a consideración el orden del día, Regidores. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el contenido del orden del día, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Le pueden bajar un poquito al máster, por favor, que está viciando la bocina. Pasamos al siguiente punto, que es el número 3, por lo que les pregunto si están de acuerdo que se omita la lectura de las actas de sesión de Ayuntamiento Ordinaria y Extraordinaria de fechas 18 y 26 de enero del año 2024, por la razón de que con anticipación se les entregó una copia de las mismas. Se les pide levanten su mano si están de acuerdo en omitir la lectura, por favor. Gracias. Así mismo les pregunto si alguien tiene alguna observación que hacer en el contenido de dichas actas. Adelante, regidor. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, presidente. Le quiero hacer una aclaración que hubo un pequeño error en el acta 90 en la página 2909, en el acuerdo número 924-2021-2024, en donde en la lista de las especialidades de los médicos, en la última es García Laguna María de la Luz, le ponen como psicóloga, lo correcto sería ginecóloga, la especialidad de la doctora. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna otra aclaración, regidores? Yo tengo otra aclaración. En el acta 90, en la página 2910, acuerdo 925-2021-2024, mediante el cual se autorizó realizar la obra Rehabilitación de la Torre Norte del Templo de la Parroquia de San Francisco de Asís, dice fuente de financiamiento 6220, siendo la correcta fuente de financiamiento 6220 o 60.220. Ahí hay un pequeño error de dedo. Repito, la fuente de financiamiento marcaba como 6220 y la fuente de financiamiento es 6220. ¿Alguna otra aclaración, regidores? Si no hay más observaciones, les pido que levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido del acta con las aclaraciones mencionadas, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. Continuamos con el siguiente punto, que corresponde al turno de comunicaciones y iniciativas. En virtud de que no tenemos, pasamos al siguiente punto, que es el número 5, lectura, discusión y aprobación de dictámenes, por lo que le solicito al secretario general de lectura, al inciso A, por favor. Con gusto, presidente. Antes de iniciar con el inciso A, le informo, presidente, que se acaba de anexar a esta sala, la regidora Yulia Alvarado. Gracias, bienvenida, regidora. Inciso A, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, para que, primero, se autorice facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de la feria, en el marco de la feria Tepabril 2024, del domingo 14 de abril al domingo 05 de mayo del presente año, esto de conformidad a las bases siguientes. Los juegos mecánicos deberán estar listos, instalados y operando del domingo 14 de abril al domingo 5 de mayo del 2024, en el núcleo de la feria, de conformidad a lo establecido en el dictamen. Las diferentes atracciones que deberán considerar las empresas participantes serán las siguientes. Juegos espectaculares 12, Juegos Infantiles 8. Y segundo, se apruebe erogar la cantidad de hasta 2 millones de mil pesos, moneda nacional, IVA incluido, del proyecto número 64, feria Tepabril, señorita Tepatitlán y niña Tepabril 2024, de la partida 282, gastos de orden social y cultural. ¿Es cuánto, presidente? 3.82. Perdón, partida 3.82. Gracias, secretario, adelante, ciudadano regidor José María Ññiguez Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas, sin uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Bien, continuando con la organización de la Feria Tepabril 2024, se nos pide autorizar por este medio del pleno y para facultar al Comité de Adquisiciones el inicio de la licitación para la contratación de los juegos mecánicos que se van a instalar en el núcleo de la feria. También comentarles que el servicio se va a prestar, del domingo 14 de abril al domingo 5 de mayo del presente año y en sus legajos pueden observar todas las bases de dicha licitación. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Gracias. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza facultar al Comité de Adquisiciones de este municipio para que inicie el proceso de licitación pública para la contratación de los juegos mecánicos que se instalarán dentro del núcleo de feria en el marco de la Feria Tepabril 2024 de conformidad a las bases que se anexan en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde el inciso B, por favor. Con gusto, presidente. Inciso B, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que se autorice el costo total de renta de los espacios para puestos y expositores en el núcleo de la feria durante la Feria Tepabril 2024 que se llevará a cabo del domingo 14 de abril al domingo 05 de mayo del presente año conforme a la tabla ahí descrita donde se especifica en el dictamen respectivo. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano regidor José María Ññiga Zrango presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas tiene el uso de la voz. Muchas gracias, presidente. Bien, en este punto hay que autorizar únicamente la renta de los espacios para los puestos y los expositores y como lo pueden apreciar en la tabla ya vienen los puestos del pabellón gastronómico que es donde se colocan los restaurantes y ya en la parte del pasillo que es en la explanada local que vienen los puestos de 5 por 5 viene también ya el costo de ellos y también la explanada al aire libre que serían los que están cerca de los juegos mecánicos únicamente es para los costos de los mismos. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza el costo total de la renta de los espacios para puestos y expositores en el núcleo de feria durante la feria de Tepabril 2024 que trae como se especifica en el dictamen respectivo. Le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso C, por favor. Con gusto, presidente. Inciso C, dictamen de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas para que, primero, se aprueben los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de la feria durante la feria de Tepabril 2024 que se llevará a cabo del domingo 14 de abril al domingo 05 de mayo del presente año conforme a la tabla que se especifica ahí en el dictamen. Segundo, dichas cantidades deberán cubrirse de la siguiente manera, el 50% el 29 de febrero del presente año y el otro 50% el 31 de marzo del presente año. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadano, regidor José Maño Inés Franco, presidente de la Comisión de Espectáculos y Festividades Cívicas y en el uso de la voz. Buenas tardes de nuevo, presidente. Compañeros, bien. Mismo punto prácticamente, nada más en este caso, bueno, el mismo punto de los costos, nada más en este caso es de los siete bares y de las terrazas que participan con nosotros en el núcleo de la feria. Comentarle que los costos, como ya lo tienen en su tablita, varían dependiendo del tamaño de dichos bares para que lo tengan en cuenta y así también se estipula, como ya lo leyó nuestro secretario, los tiempos y los porcentajes que se deben de dejar pagados, el 50% el 29 de este mes que estamos iniciando y el 50% hasta el 31 de marzo. Es cuanto, presidente. Gracias, regidor. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, regidor Gerardo. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Nomás para preguntarle al regidor Mario si hubo aumento en los espacios del año pasado a ahorita. Es correcto, hubo un aumento del 30%. Perfecto. Y en la siguiente pregunta es, ¿hay nuevos empresarios o son los mismos? No, son los mismos empresarios con los que iniciamos desde la administración. De hecho, estuvieron en la administración anterior. Se decidió seguir trabajando con ellos ya que por el tema de la pandemia ellos ya habían invertido en sus estructuras que están dentro del núcleo. Entonces, decidimos seguir trabajando con ellos para que no les pegara tan duro el tema de la pandemia. Muchas gracias. A la hora. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban los costos en la renta de los bares y terrazas en el núcleo de feria durante la feria Tepa Abril 2024 de conformidad a lo establecido en el dictamen presentado. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso D, por favor. Con gusto, presidente. Inciso D, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que primero se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Incentivos a Pequeños y Medianos Productores, Adquisición de Semilla de Maíz o Bombas Aspersoras Agrícolas Eléctricas. Esto es para el ejercicio fiscal 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Y segundo, asimismo, se apruebe lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este H Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, la convocatoria denominada Evento Preventa Semilla 2024, dirigida a las casas semilleras y o distribuidores de semilla nacional en nuestro municipio, organizada por la Jefatura de Desarrollo Rural, con una vigencia del primero al cero nueve de febrero del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Secretario, adelante. Ciudadana Regidora Mineya Franco Barba, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene la luz a la voz. Gracias, presidente. Con su permiso. Buenas tardes, compañeros. Pues en este punto se solicita la aprobación de las reglas de operación que tienen como un objetivo mejorar los niveles de productividad en el sector agrícola del municipio. El presupuesto a ejercer es de 525 mil pesos, provienen de la partida 441, fuente de financiamiento 101. Asimismo, se les pide que se autorice lanzar la convocatoria por todos los medios de este municipio. ¿Es cuanto? Muchas gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Una pregunta, regidora. ¿Tenemos un incremento en el recurso en comparación del año 2023? Sí, en este sí hay un incremento en comparación del año 2023. El año pasado se apoyaba nada más con la compra de semillas y se hizo un incremento para apoyar con bombas aspersoras eléctricas. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación? Si no hay ninguna observación, les pido que levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa denominado Incentivos a Pequeñas y Medianos Productores, Adquisición de Semilla de Maíz o Bombas Aspersoras Agrícolas Eléctricas para el ejercicio fiscal 2024. Asimismo, se aprueba lanzar la convocatoria denominada Evento Preventa de Semilla 2024 de acuerdo con el dictamen anexo. Le solicito al Secretario General dar lectura al punto siguiente que corresponde al inciso E, por favor. Con gusto, presidente. Inciso E, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que se aprueben las reglas de operación del programa Incentivo Económico para la adquisición de ganado bovino y porcino 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante. Ciudadana Regidora Mireia Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene la luz a la voz. Con su permiso nuevamente. Bueno, en este punto se solicita, se autorizan las reglas de operación para la adquisición de ganado bovino y porcino. Estas tienen como objetivo mejorar los niveles de productividad del sector agropecuario en el municipio, así como apoyar con incentivos económicos para la adquisición de ganado bovino y porcino y también adquisición de material genético. El presupuesto a ejercer son 100 mil pesos de la partida 441, fuente de financiamiento 101-24. Es cuanto. Muchas gracias. Regidor, ¿alguna pregunta o comentario, regidores? Sin ninguna observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación del programa Incentivo Económico para Adquisición de Ganado Bovino y Porcino 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general dar lectura al punto siguiente que corresponde al inciso F, por favor. Con gusto, presidente. Inciso F, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que, primero, se aprueben las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2024, que se anexan al presente dictamen y, segundo, asimismo, se aprueben lanzar mediante todas las vías de comunicación con las que cuenta este H Ayuntamiento de Tepatitlán, Números Jalisco, la convocatoria denominada Reempedrados 2024, dirigida a las, a los y a las representantes o presidentes de comités vecinales de comunidades y o rancherías de nuestro municipio, organizada por la Jefatura de Desarrollo Rural con una vigencia del día de su aprobación y hasta el 31 de diciembre del año 2024 o hasta agotar recurso misma que se anexa al presente dictamen. Gracias, secretario. Adelante, ciudadana regidora Medilla Franco Barba, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene la uso de la voz. Muchas gracias. Con su permiso nuevamente, pues en este punto se solicita la autorización de las reglas de operación del programa Reempedrados 2024. Este tiene como objetivo mejorar la infraestructura en los caminos rurales del municipio y es un presupuesto de 200 mil pesos, partida 441, fuente de financiamiento ciento uno veinticuatro. Asimismo, también se les pide que se autorice lanzar la convocatoria por todos los medios con que cuente este municipio. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Si no hay ninguna pregunta, les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se aprueban las reglas de operación para el programa denominado Reempedrados 2024. Asimismo, se apruebe lanzar la convocatoria denominada Reempedrados 2024 de conformidad con el dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general dar lectura al punto siguiente que corresponde al inciso G. Con gusto, presidente. Inciso G, dictamen de la Comisión de Desarrollo Rural para que primero se apruebe llevar a cabo el proyecto denominado Reempedrados 2024, el cual consiste en reempedrar algunos caminos beneficiados, los cuales se describen en el dictamen. Segundo, se autorice que el municipio de Tepetlán de Mono de Jalisco aporte la mano de obra erogando la cantidad de hasta 200 mil pesos de manera nacional para la contratación de varias cuadrillas de empedradores con un costo de 80 pesos por metro cuadrado, cantidad que se tomará del proyecto 101, programa de habilidades óptimas para incrementar la productividad rural. De la partida 441, ayudas sociales a personas del recurso fiscal 10.124, recursos fiscales de 2024. Tercero, los beneficiarios aportarán el material necesario para la realización de las obras citadas anteriormente. Cuarto, se faculte a los representantes del municipio de Tepetlán de Mono de Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivas Esquivia, Rigoberto González Gutiérrez, Marco Antonio Sáenz y Atenasio Ramírez Torres en su carácter de presidente municipal, síndico municipal, secretario general y encargado de la hacienda municipal y tesorero respectivamente para la firma de los instrumentos jurídicos correspondientes. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, señora regidora Medellín Franco Bada, presidenta de la Comisión de Desarrollo Rural. Tiene el uso de la voz. Con su permiso, nuevamente. Gracias. Bueno, en este punto se solicita, se nos apruebe apoyar con reempedrados los siguientes caminos. El Capulín en Capilla de Milpillas, 500 metros cuadrados. El Camino Santa María en Ojo Agua de Latillas, 500 metros cuadrados. San Antonio en San José de Gracia, 500 metros cuadrados. La Martinica, Capilla de Milpillas, 500 metros cuadrados. El Cinco, Capilla de Guadalupe, 500 metros cuadrados. El apoyo es para pagar mano de obra. El metro cuadrado tiene un costo de 80 pesos. ¿Es cuánto? Gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentar, regidores? Adelante, regidora Susana. Gracias, presidente. Preguntarle a la regidora si se trata de la… este… estos reempedrados de las mismas reglas que acabamos de autorizar en el punto anterior. Sí, es el mismo, es el programa, es para… si es el mismo programa, nada más que las reglas de operación te permiten continuar con las solicitudes que tienes pendientes o más antiguas. En este caso, estas solicitudes son del 2022, quedaron pendientes y puedes ingresarlas y hacer la petición para que se lleven a cabo en este ejercicio fiscal. ¿En qué parte de las reglas de operación dice eso? Perdón, me perdí. Dame un segundo. Aquí está en 12.5, vigencia y duración del programa. Dice el presente programa tendrá una vigencia a partir de la aprobación de las reglas de operación al 31 de diciembre del 2024 o hasta agotar recurso. Y la recepción de los documentos será a partir de la fecha de aprobación de las reglas de operación en las oficinas de la Jefatura de Desarrollo Rural ubicadas en el domicilio. Habíamos visto este tema precisamente en la Comisión de Desarrollo Rural, la misma pregunta la hizo la regidora Rebeca y si se hizo el cambio, se solicitó el cambio en las reglas de operación para que efectivamente lo permitiera realizar aquí. No sé si gusten poder cederle el uso de la voz a la Jefa de Desarrollo Rural para checar el cambio en estas reglas de operación. Gracias, regidora. se encuentra presente la Jefa de Desarrollo Rural Carolina, les pido levantar su mano si están de acuerdo en saber el uso de la voz para que pueda exponer. Pero aquí lo dice A ver, regidores, vamos permitiendo a la Jefa si están de acuerdo en que la Jefa haga uso de la voz por favor, levantar su mano por favor. Muchas gracias. Adelante, Carolina, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Si pueden darse cuenta en los criterios de selección, el punto número nueve de las reglas de operación, regidora, se observará el orden cronológico con el que el solicitante haya presentado la documentación e información requerida en el apartado de criterios de elegibilidad y requisitos de las personas recientes reglas de operación y hasta donde la insuficiencia presupuestal del programa lo permita. Se apoyará preferentemente a las comunidades que tengan necesidad de rehabilitación de camino, específicamente empedrados con baches para reempedrar. En la comisión lo platicamos y de acuerdo al orden cronológico de las solicitudes, en este caso dos mil veintitrés, dieron su visto bueno a los regidores para aprobar estos empedrados. Es por eso que las solicitudes, estas cinco solicitudes son las que ve plasmadas. Gracias. Carolina, adelante, regidor Gerardo. Sí, gracias, presidente. No, era lo mismo, yo iba a comentar lo que acaba de comentar la jefa, entonces, porque sí lo vimos en la Comisión de Desarrollo Rural y ese era el fundamento que se había manejado para que estas comunidades, si bien es cierto de reglas de operación hablan de cuatro, hay cinco, en uno tiene dos beneficios pero hay las cuatro comunidades que abarca la convocatoria y el fundamento sí es la nueve, pues, porque es en el orden cronológico de las solicitudes que ya estaban para estos beneficios de caminos. Gracias, regidora, adelante, regidora. Sí, muchas gracias. De repente, parecería que esto es una vacilada, ¿no? Este, porque justo termina uno de aprobar las reglas de operación y aparece el acuerdo donde ya se decide cuáles son, en independencia de efectivamente en el punto número nueve que dice criterios de selección, dice preferentemente pudieran haberlo también este, elegido, al menos darle chancita a otros más que me tiran sus solicitudes este año. Me parece que sí, sí debemos ser un poquito más claros. Yo, para mi gusto y para que quedara más claro y que al ciudadano también, yo lo completaría estos criterios de selección. Especificar si hay ejercicios, solicitudes de ejercicios anteriores de las reglas de operación, para que quedara más claro nada más, porque yo, yo sí me confundí. Sí, de acuerdo, regidora, creo que sí se debió de mencionar, de igual forma, pues, de recibir las solicitudes ahora con la convocatoria, también hay la posibilidad de ampliar el recurso que se apruebe, digo, las reglas de operación, ampliar el recurso para que pudiéramos ampliar un poquito más el apoyo que puede llegar a las comunidades. Adelante, regidor Arturo. Sí, buenas tardes, compañeros, con su permiso, ciudadano presidente. Yo propongo que en el punto número nueve, también en criterios de selección, se le agregue un párrafo donde diga que se tomarán en cuenta las solicitudes realizadas en la convocatoria del ejercicio dos mil veintitrés, ya que y eso lo vimos en la comisión, ya que la convocatoria queda abierta de manera permanente para recibir las solicitudes. Entonces, nada más sería cuestión de agregarle ese párrafo para que quede más preciso sobre dicha situación. Gracias, regidor. nada más que estamos en el punto G, el inciso F ya fue aprobado, las reglas de operación ya fueron aprobadas, habría que someterlo nuevamente a la comisión para que vuelva a subir a sesión de ayuntamiento y se pueda hacer esa modificación. No, el ayuntamiento puede hacerlo. Pero acabamos de probarlo en el punto anterior. Es que la modificación la están sugiriendo en las reglas de operación. Sí, podemos meter los precios. Efectivamente, pero acabamos de aprobar el punto. Yo les propongo que lo veamos como punto vario porque el punto ya se aprobó, estamos en la sesión, es el punto, estamos en el punto siguiente, ya estamos en el inciso G y la modificación que mencionan es en el inciso F, es un atrás, lo podemos, como punto vario o en comisión después, exactamente. en el camino se puede comprobar. Adelante, Giro Arturo. nada más que yo creo que sí sería en este momento el preciso para aprobarlo porque si no, no podríamos aprobar el siguiente porque viene en condiciones distintas. O sea, tendría que ser en este momento considerar que el punto anterior se ha modificado porque si no, no podemos aprobar el punto ese que estamos viendo en este momento. así es. Entonces, sí, se vale pues si tenemos las facultades para que si estamos todos de acuerdo la mayoría está de acuerdo que se haga la modificación en el punto anterior y que se le agregue dicho párrafo porque si no, no podríamos avanzar al punto. Gracias, regidor. Digo, para hacer las cosas de la forma más correcta posible, entonces les propongo no votar el punto para que lo vuelvan a revisar la comisión y suba a la siguiente sesión de ayuntamiento porque, insisto, el inciso F ya fue votado, no podemos volverlo a votar porque ya fue votado ni modificarlo de la forma que se aprobó. Les propongo no votar el punto para que se pueda volver a subir en una siguiente sesión de ayuntamiento ya con la modificación mencionada, las reglas de operación y ya después se puedan aprobar las solicitudes de los reempedrados. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario, por favor. Con gusto, presidente. Inciso H, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita primero, se autorice llevar a cabo los talleres de autoempleo a la población en estado vulnerable, así como a los maestros que impartirán dichos talleres y su remuneración que será erogada del presupuesto de egresos 2024, proyecto Talleres de Autoempleo a la Población en Estado Vulnerable, partida 339. Segundo, los talleres antes mencionados se llevarán a cabo primeramente en la cabecera municipal y posteriormente en las delegaciones de acuerdo a las tablas que se describen en el presente dictamen. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante, Ciudadana de Geodera María Dolores Aceves González, Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana tiene el uso de la voz. Muy buenas tardes, compañeros, con su permiso, señor Presidente. Este punto es para autorizar los talleres de autoempleo a población en estado vulnerable, así como los maestros que impartirán dichos talleres y su remuneración que serán erogadas del presupuesto de egresos 2024, proyecto Talleres de Autoempleo a Población en Estado Vulnerable Partida 339, que viene siendo el taller de lavado de tallado automotriz, taller de inglés laboral y taller de regularización. A continuación se les pasó a una tabla donde indican horas y lugares donde se impacta. Es cuanto. Gracias. Regidor, ¿alguna observación o comentario, regidores? Adelante, regidor. Quiero preguntar sobre el taller de lavado y de tallado automotriz. ¿Picachos es en el rancho o es una calle donde es? Es una comunidad. Aquí está. Bueno, yo sé que es un ranchito porque yo de ahí soy, pues nada más. Gracias. Mi pregunta es ¿dónde van a dar ese taller para lavado de autos y de tallado automotriz? Gracias. Le pregunto al jefe, Adán Magdaleno. ¿Tienes el dato, Adán? ¿Sí? ¿Están de acuerdo en que haga uso de la voz? Por favor, levantar su mano para que nos pueda explicar. Adelante, Adán, por favor. Coordinador de recursos, perdón, de derechos humanos. Buenas tardes y muchas gracias. Regidor, el taller de lavado y de tallado automotriz a cargo del maestro Luis Jorge Díaz Macías, quien es el docente responsable de la impartición de dicho taller, se lleva a cabo efectivamente en la localidad de Picachos. En el rancho de Picachos, efectivamente. Pero, ¿en dónde? ¿Picachos es una comunidad grande y lavado de autos en el rancho? Pues, es por en algún domicilio conocido, ya el docente tiene su grupo previamente establecido y ahí es donde se lleva a cabo la impartición de tal enseñanza. Lleva el maestro desde luego su herramienta, su instrumental para la impartición de dicha enseñanza. Hasta donde tengo conocimiento es en la localidad de Picachos, en el rancho de Picachos, pero el domicilio con exactitud no queda a criterio del docente. Una pregunta más, ¿ya tienen personas que les interesa este curso de taller para lavado y la detallado lavado de automotriz? Sí, tanto para ese como para los otros talleres. En el caso del taller de lavado y detallado de automotriz, en cabecera municipal pues no hay interesados, pero en las delegaciones sí, al menos medio centenar de interesados. Gracias. Gracias, regidor Garzalan. De igual forma, a mí me gustaría sugerir compañero Adán que hagan la convocatoria del taller y te busquen un espacio aquí también en la cabecera municipal, creo que se puede abarcar más, no sé si no haya interesados, pero creo que al reforzar la convocatoria pues seguramente habría más de un interesado aquí en la cabecera. Con gusto, se puede ampliar la convocatoria. Por favor. Gracias, ¿alguna otra observación? Si no hay más observaciones, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad, gracias, Adán. El acuerdo queda de la siguiente manera, se autoriza llevar a cabo talleres de autoempleo a población en estado vulnerable, así como los maestros que impartirán dichos talleres y su remuneración que será erogada del presupuesto de egresos 2024, proyecto de talleres de autoempleo a población en estado vulnerable, partida 339 de conformidad al dictamen respectivo. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso I. Con gusto, presidente, inciso I, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, se autoricen las reglas de operación para el programa denominado Ayudas Sociales a personas del ejercicio fiscal 2024, las cuales tendrán una vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Es cuanto, presidente. Gracias, secretario. Adelante, ciudadano, regidor María Dolores Ezevez González, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente. De nuevo, con su permiso. Este punto es para autorizar las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Personas del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2024, mismas que se anexan al presente. Es cuanto. Gracias, regidora, alguna observación o comentario, regidores. Adelante, regidora Susana. Muchas gracias, presidente. Este tema lo vimos en comisión, pero cuando lo vimos, se me olvidó preguntarle a la regidora Lolis si las reglas de operación sufrieron algún cambio en relación a las que fueron el año pasado. No, nada más se omitió una palabra que fue la que vimos en la comisión. Gracias. Gracias, regidora. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano y están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias, se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Personas del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso J, por favor. Con gusto, presidente, inciso J, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita se autorizan las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales a Instituciones y Fines de Lucro del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan al presente dictamen. Gracias, secretario, adelante, ciudadana elegidora María Dolores César González, presidente de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, tiene el uso de la voz. Gracias, señor presidente, con su permiso. Este punto es para las reglas de operación para que se autoricen en las ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro del Ejercicio 2024, las cuales tendrán vigencia también del 1 de enero al 31 de diciembre del 2024, al cual vienen anexadas aquí al presente. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Alguna observación o comentario, regidores? La misma pregunta que le hice. Adelante, regidora. Este sí hubo una modificación en el 8.1 en criterios de elegibilidad de requisitos, se le omitió una parte donde dice que las instituciones sin fines de lucro tienen que estar recibiendo ayuda de otras instituciones. Eso fue lo que se le emitió y se le quedó que las organizaciones de la sociedad civil se encuentran en la demarcación geográfica señalada en las presentes reglas de operación. O sea, el municipio de Tepatitlán. Sí, del municipio. Pocas palabras. Muy bien. Gracias. Gracias, regidor. ¿Alguna otra observación, regidores? Si no hay ninguna otra observación, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. ¿Abstenciones? A favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autorizan las reglas de operación del programa denominado Ayudas Sociales e Instituciones sin Fines de Lucro del Ejercicio Fiscal 2024, las cuales tendrán vigencia del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024, mismas que se anexan en el presente dictamen. Pasamos al siguiente punto, por lo que le solicito al Secretario General de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso K, por favor. Con gusto, presidente. Inciso K, dictamen de la Comisión de Desarrollo Humano y Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana, donde solicita, primero, se autoriza a otorgar un apoyo económico a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 a las instituciones mencionadas en su dictamen. Segundo, de igual manera se autoriza a otorgar un apoyo económico en una sola exhibición a las siguientes instituciones, una de ellas es Maestra Pías de Remini AC por 20 mil pesos y Fundación Teletón México AS por 220 mil pesos, un total 240 mil pesos ahí. Y tercero, los montos asignados a las instituciones antecitadas se errogarán del presupuesto de egresos 2024 del proyecto Tiempo de Respuesta Partida 445 con la fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales beneficiadas del programa Ayudas Sociales a Instituciones y Fines de Lucro. Es cuanto, Presidente. Gracias, Secretario. Adelante, Ciudadana Regidora María Dolores Aceves González, Presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano, Asistencia Social de la Juventud y Participación Ciudadana. Tiene el uso de la voz. Gracias, señor Presidente. De nuevo, este punto es para autorizar el apoyo económico que se les da a las asociaciones civiles del primero de enero hasta el 31 de diciembre de 2024, el cual está aquí en la lista de todas las instituciones. Es cuanto. Muchas gracias, Regidora. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Adelante, Regidora Gerardo, después la regidora Rosa Adriana y después la regidora Susana, por favor. Muchas gracias, Presidenta, nada más para preguntar si son las mismas asociaciones del año pasado o se incrementaron algunas en este listado. Sí, tenemos una nueva que es el número 28 Fundación Asheimer y otras demencias AC con dos mil pesos. Muchas gracias. Gracias, Regidora, adelante, Regidora Rosariana, por favor. Muchas gracias por cederme el uso de la voz. Buenas tardes, compañeros. Nada más para hacerles saber, mi voto va a ser en abstención, ya que no estoy de acuerdo en la manera en que en esta ocasión se distribuye este recurso. Considero que es en la comisión donde debemos de trabajar este recurso y no que se haga de otra manera. Les cuento. Gracias, Regidora. Esta propuesta viene de la comisión de hecho. Se nos presentó de hecho ya de esta manera. Pero en la comisión la aprobaron. No, todos. Bueno, pero la mayoría la aprobó en la comisión. Adelante, Regidora Susana. Gracias, Presidente. Su servidora también está en la comisión en donde se acordó la propuesta para otorgar el apoyo a las instituciones que ya nos enlistaron. Y también su servidora manifestó que no estaba de acuerdo porque en primer lugar en las reglas de operación que acabamos de aprobar se dice que el único para interpretar y aplicar las reglas de operación de este programa es el comité técnico de valoración. ¿Quiénes forman parte de este comité? Pues es la comisión, todos los de la comisión edilicia de desarrollo humano, asistencia social de la juventud y participación ciudadana y el titular del órgano interno de control y yo preguntaba a la regidora Dolores cuál había sido el criterio y quién había decidido porque la propuesta ya nos llegó así como viene el integrar una asociación más pero también disminuirle a unas tres o cuatro que vienen aquí entonces creo que no está conforme a las reglas de operación que acabamos de aprobar. Me llama la atención por ejemplo Centro de Integración para Jóvenes en Adicción antes que reciben apoyo el otro es para menores también reciben apoyo y el otro de la misma asociación es Extensión Mujeres se les disminuyeron dos mil pesos al mes en independencia de cómo estén distribuidos este me parece que no debió disminuirselos también es un son asociaciones que que apoyan situaciones muy vulnerables de nuestra sociedad y yo sí pediría que buscáramos el recurso para para poder en vez de disminuirles al menos mantener el mismo apoyo verdad porque primero no no me parece una justificación y segundo no se valoró donde lo dicen las reglas de operación es cuanto gracias regidor alguna otra observación regidores a mí me gustaría hacer una petición digo dado los comentarios que aportan todos ahora que mencionó la regidora contraloría que contraloría revise todas las asociaciones propuestas obviamente sí aprobar el recurso del apoyo pero que contraloría revise todas las asociaciones que todas cumplan que todas entreguen la información requerida en las reglas de operación para que se les dé el apoyo y si todas cumplen obviamente pues que se les pueda dar el recurso nada más para asociarnos de que todas las asociaciones estén cumpliendo tal y cual mencionan las reglas de operación y de igual forma por revisar lo que mencionan los regidores en una próxima sesión si hay otro ajuste o otra propuesta pues puede volver a subir para que se ajuste la propuesta mencionada pero que primero contraloría haya revisado todas las asociaciones porque dado los comentarios que se vierten en la reunión pues para cercionarnos de tener toda la información adecuada para tomar una mejor decisión sí aprobar mi propuesta sí aprobar el recurso pero que quede nuevamente a revisión a revisarse en la comisión una vez que contraloría termine de revisar todas las propuestas para que inclusive si hay alguna otra modificación o propuesta que se pueda hacer a este apoyo pues se pueda dar con su permiso adelante el contralor hizo una visita a ese centro de recuperación y hubo muchas observaciones y por eso se hizo un poquito de ajuste porque son tres centros tres centros para la misma persona entonces para ajustar el presupuesto se vio la necesidad de rebajarle mil pesos a uno mil pesos a otro y en el de mujeres quedarse en el mismo para dar ayuda a Fundación Alzheimer y otras mediaciones en la comisión yo lo puse a consideración de la comisión si les hice esa observación porque en realidad yo soy la que he visitado las asociaciones y he visto las necesidades de cada una y yo muy claro les dije en la comisión que se ponía a consideración es cuanto gracias regidor adelante regidor Susana si 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 es efectivamente todo eso pasó aquí el asunto es las formas de quien debe determinar si y que quien debe establecer el criterio para decir se le disminuye o se le aumenta como comisión en ese aspecto no fuimos consultados simplemente la propuesta ya venía de usted presidenta por eso me abstuve en aquella ocasión gracias adelante regidor este bueno que lo que lo diga ella quien es la que determina la quien quien tiene que determinar esto a ver regidoras me permiten este ya se mencionó hace un momento en las reglas de operación vuelvo a reiterar yo la propuesta que hice que se apruebe el el apoyo como se está proponiendo que lo vuelva que se revisen todas por parte de contraloría y lo vuelvan a subir a la comisión ya aprobado para que se les pueda apoyar las instituciones pero si hay que hacer algún ajuste nuevamente después de que sea revisado por la comisión o según lo que marquen las reglas de operación ya que vuelva a subir otra vez el punto adelante regidor Gerardo si gracias presidente pero si aprobamos quien la vas a quitar y a quien la vas a aumentar vuelvo a insistir aprobar la propuesta que se está presentando una vez que contraloría haya dictaminado las 28 asociaciones que están en el punto primero lo puedan volver a revisar en la comisión si hay alguna observación o ajuste que se deba hacer nuevamente inclusive alguna observación que haya sobre alguna asociación pues que vuelva a subir el punto se vuelva a hacer un ajuste en lo mencionado gracias adelante regidora Susana perdón presidente vuelvo y repito punto número 9.2 de las reglas de operación que acabamos de aprobar y me voy a permitir leerlo textualmente del comité técnico de valoración el comité técnico de valoración es el órgano colegiado regulador del programa ayudas a instituciones sin fines de lucro único competente para interpretar las presentes reglas de operación así como la determinación respecto a los casos no previstos en las mismas el comité de valor técnico de valoración estará integrado por la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana el titular del órgano interno de control el comité técnico se reunirá a petición del presidente de la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana las reglas las leyes los reglamentos todos están sujetos a interpretación y de acuerdo a mi criterio jurídico creo que es quien debe valorarlo y proponer gracias regidora alguna otra observación regidores adelante regidora yuli buenas tardes muchas gracias pues en base a lo que lee la regidora y con el sustento no pasó por el comité técnico de valoración yo pediría mejor que lo desagendemos y se vaya al comité técnico quien es el que tiene la facultad para que pueda subir como realmente es gracias regidora alguna otra observación regidores adelante regidora con su permiso buenas tardes yo considero que que este todas las asociaciones trabajan muy ajustadamente he acompañado muchas veces junto con el contralor a la regidora a muchas de las asociaciones y considero que por que por agregar alguna de las asociaciones o por rebajarle un poquito a otras las demás no tienen por qué este pues verse sacrificadas en este apoyo yo creo que el punto que usted mencionó de aprobarlas y dar una revisión es lo justo es cuanto gracias gracias regidor alguna otra observación regidores adelante regidor gracias presidente yo no estoy en esta comisión por lo que he escuchado entonces no pasó por la este consejo este la autorización de estas de estas el apoyo de estas instituciones o si pasó aquí aquí el asunto es este quien determina el apoyo que debe de apegarse a las reglas nada más así sea disminuir subir desaparecer bajar incrementar pero ustedes como comisión si pueden aumentar y quitar o no nada más es aprobar la propuesta que les llegan o no pues aquí están las reglas de operación de hecho bueno lo mencionaron en el punto F se retiran los mismos comentarios aquí obviamente ninguna comisión y ningún consejo está por encima de lo que determine el ayuntamiento que somos este órgano colegiado yo nada más para hacer la aclaración este bueno yo mencioné dice la propuesta regidores de que se puede aprobar esta propuesta y si hay algún ajuste que hacer se revise en la comisión una vez que Contraloría haya revisado las 28 sesiones para que se pueda derogar el recurso pero dado todos los comentarios voy a permitir si están de acuerdo a no votar el punto para que lo vuelvan a revisar en la comisión para que lo pueda determinar nuevamente como marcan las reglas de operación si es necesario que lo revise un comité técnico y pueda volver subir el punto en la próxima sesión de ayuntamiento nada más que si les voy a hacer entonces una petición este porque una vez se había hecho la propuesta para dar un recurso a adopciones TEPA y desde las reglas de operación no se le permitió ese recurso entonces si les pido a la comisión este que revisen entonces si hay que hacer alguna modificación a las reglas de operación para que también se le pueda dar un apoyo económico a la asociación de adopción TEPA que es la que nos apoya con varios perritos de la calle que tiene que ver con un tema de salud pública entonces aprovechando que lo van a volver a revisar les pido por favor que revisen esa parte de las reglas de operación para que también podamos incluirla en la próxima propuesta que se suba Sí, pero se puede volver a someter a una modificación Adelante, de mi parte yo no tengo ningún inconveniente en que aprobemos el recurso que está propuesto por las asociaciones y que ya tienen un mes de retraso sin recibir su apoyo pero si solicito se revise en aquellas que fueron afectadas y si hay manera de restablecer lo que ya se había venido apoyando Gracias, es que mencionaron que su voto era en abstención regidora por eso lo comento Sí, yo comenté que me abstuve en la comisión no comenté cómo iba a ser dirigido mi voto en esta ocasión Gracias Adelante, regidor Arturo Sí, gracias con su permiso Presidente Yo nada más viendo que se está viendo lo de ya se aprobó las reglas de operación 2024 y se está ya salió el dictamen favorable para los beneficiados en este 2024 Entonces ese dictamen es el que estábamos votando y ahí dice que el comité técnico debe de reunirse para determinar lo de las reglas de operación pero eso yo creo que se tiene que ver lo tienen que ver ustedes en comisión para ver lo del 2023 ahorita estamos viendo lo del 2024 y la propuesta que hizo la regidora en la comisión ya fue votada y fue autorizada en la comisión y no necesariamente tiene que ser por consenso aquí ganan las mayorías entonces no porque alguien se haya abstenido o haya votado en contra no por eso se tiene que echar atrás ya se votó en comisión ya se aprobó el dictamen y nosotros ahorita lo podemos hacer lo de ver lo del 2023 eso sería otro punto que ustedes lo deberán de ver en comisión que es en el comité técnico lo del 2023 y ya valorar algunas cosas pero aquí no necesariamente tienen que salir consensos esto la democracia es de mayorías no de consenso entonces yo propongo que se vote tal y cual está la propuesta que ya la regidora ya lo lo vio y ya lo vieron ustedes a lo mejor no estuvieron de acuerdo ni siquiera votaron en contra se abstuvieron entonces si eso ya fue autorizado pues nosotros yo estoy en dar mi voto a favor de que se autoricé en estas condiciones ya si posteriormente en el comité técnico ya ven otra situación eso ya es independiente es cual gracias regidor adelante regidor Ramón gracias presidente era básicamente en el mismo sentido ya se analizó ya se vio en el fondo creo que estamos todos de acuerdo en apoyar estas instituciones este de beneficencia que tanto bien hacen para para Tepatitlán en cuanto al trámite en la presidenta de la comisión tanto en este como en otro asunto también nos decía que pues el contralor estuvo presente por ahí lo que se le pidió es que cuando se haga ese tipo de visitas nos tome en cuenta también para que en un determinado momento como miembros de la comisión o de comité pues también estemos enterados o sea de las entrevistas o de las visitas que se haga a este tipo de instituciones que es algo que no se no se tomó en cuenta pero yo creo que debemos darle para para adelante a esto no tardarnos y como decía presidente si hay algo que corregir posteriormente pues hay que verlo o en alguna otra reunión gracias regidor alguna otra observación o comentario regidores muy bien tomando en cuenta sus comentarios regidores vamos a someterlo a votación y si hay alguna otra observación que hacer pues que vuelva a subir a la comisión o al comité o a donde tengan que revisarse y que después vuelva a subir a otra sesión de ayuntamiento después levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones gracias en contra gracias se aprueba por 13 votos a favor y una abstención el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza a otorgar un apoyo económico a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 a las instituciones mencionadas en el presente dictamen así como a las instituciones con apoyo económico en una sola exhibición tal y como se especifica en el dictamen adjunto pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso L con gusto presidente inciso L dictamen de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana donde solicita primero se autoriza a otorgar un apoyo económico para realizar la compensación a las 15 auxiliares de salud que presentan sus servicios en las 8 casas de salud activas que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatitlán de Monero Jalisco esto es a partir del primero de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 por la cantidad de 15 mil pesos de forma mensual tal como se especifica en el dictamen adjunto y segundo dicho apoyo será retroactivo al mes de enero del año 2024 hasta diciembre del presente año y se errogará del presupuesto de egresos 2024 del proyecto tiempo de respuesta partida 445 con fuente de financiamiento 10 mil 124 recursos fiscales ayudas sociales e instituciones sin fines de lucro es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana de Gerardo María Dolores José Luis González presidente de la comisión de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana tiene el uso de la voz gracias señor presidente este punto es para autorizar el apoyo económico para las 15 auxiliares de salud que están en 8 casas en diferentes rancherías también se puso en consideración en la comisión de darles mil pesos por mes a cada auxiliar por lo cual fue aprobado por la comisión y ahora lo pongo a consideración de aquí de este cuerpo de edilicio aquí a continuación vienen las rancherías que tienen su casa de salud y el nombre de las auxiliares de las que pertenecen a cada comunidad es cuanto gracias regidora alguna pregunta comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se otorga un apoyo económico para realizar la compensación a las 15 auxiliares de salud que presentan sus servicios en las 8 casas de salud activas actualmente que actualmente se encuentran funcionando en las diferentes comunidades que pertenecen al municipio de Tepatlán de Moneros Jalisco a partir del 1 de enero y hasta el 31 de diciembre del año 2024 por la cantidad de 15 mil pesos mensuales moneda nacional de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso M con gusto presidente inciso M dictamen de la comisión de planación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado área residencial ubicado entre la calle Yaquis y calle Mixtecas en las colonias de esta ciudad de Tepatitlán de Moneros Jalisco que desde la siguiente manera circuito área lo anterior con base en lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepatitlán de Moneros Jalisco es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación de desarrollo urbano y obra pública tiene la sola voz gracias con su permiso bueno en este punto después de analizar la propuesta y verificar por parte de la jefatura de ordenamiento territorial y urbano que la nomenclatura no existe en ninguna ubicación no se tiene ningún inconveniente para autorizarla es cuanto gracias regidor alguna observación o comentario regidores gracias si no hay ninguna observación les pido la banda en su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la nomenclatura de la vialidad localizada dentro del fraccionamiento denominado área residencial ubicado entre la calle yaques y calle mixtecas en las colonias de esta ciudad de Tepatilán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde el inciso n con gusto presidente inciso n dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de las vialidades localizadas dentro del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta HU4 no H4U mixto de nivel barrial intensidad alta MV4 y mixto de nivel distrital intensidad alta MD4 denominado Peñón Cristero residencial etapa 1 y 2 ubicado por el camino por el antiguo camino a la villa al noreste de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco quede de la siguiente manera calzada de los mártires continuación calle Cristero circuito Valparaíso calle Huejuquilla calle Patriarcas paseos pasaje Cristeros avenida brigada de la cruz calle brigada Quintanar calle brigada de los altos lo anterior con base a lo dispuesto por los artículos 70 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano y obra pública para el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente gracias secretario adelante señora regidora María Franco Barba integrante de la comisión de planeación de desarrollo y obra pública nomenclatura tiene la voz gracias con su permiso dicha propuesta ha sido analizada y verificada por parte de la jefatura de ordenamiento territorial y urbano la nomenclatura no existe en ninguna ubicación y no se tiene inconveniente para su autorización es cuanto gracias regidor alguna observación regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de apurar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la nomenclatura de las vialidades localizadas dentro del desarrollo denominado Peñón Cristero residencial etapas 1 y 2 ubicado en el antiguo camino a la villa al noreste de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco quedando como se establece en el dictamen correspondiente pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto que corresponde al inciso O con gusto presidente inciso O dictamen de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se apruebe que la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado ciudad natura etapa 1 ubicado en el boulevard licenciado Anacleto González Flores al suroeste del centro del centro de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco quede con el nombre de vía natura lo anterior con base a lo dispuesto por los artículos 70 y 71 y demás relativos aplicables del reglamento de construcción del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco así como el artículo 28 del reglamento de desarrollo urbano obra pública para el municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco es cuanto presidente con su permiso dicha propuesta también ha sido analizada y verificada por parte de la Jefatura de Ordenamiento Territorial y Urbano y la nomenclatura no existe en ninguna ubicación por lo cual no se tiene ningún inconveniente en solicitar su autorización es cuanto muchas gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se aprueba la nomenclatura de la vialidad que se encuentra dentro del fraccionamiento denominado ciudad natura etapa 1 ubicado en el boulevard licenciado Anacleto González Flores al suroeste del centro de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco de acuerdo con el dictamen respectivo haciendo la clara que el cíndico también votó a favor estaba fuera de cámara pero fue a favor pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde el inciso P por favor con gusto presidente inciso P dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice escriturar a favor del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco una superficie que suma 7159.175 metros cuadrados como área de cesión para vialidades del desarrollo habitacional unifamiliar densidad alta H4U mixto de nivel barrial intensidad alta MV4 y mixto de nivel vecinal intensidad alta MV4 denominado paseo de la ribera ubicado al lado poniente del faccionamiento infonavir del tablón al norte de la ciudad de Tepetlán de Morelos Jalisco de conformidad a las vialidades locales que se describen ahí en su dictamen y segundo asimismo se autoriza escritura a favor del municipio el área de cesión para destinos del desarrollo arriba mencionado que se describe a continuación la vialidad EV1 es de 4285.00 metros cuadrados y tercero se faculta a los representantes del gobierno municipal a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivia Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio Isaac González en su carácter de presidente síndico y secretario general respectivamente para que firmen la escritura correspondiente la cual se tramitará por cuenta y costo del solicitante es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación de desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias con su permiso en este punto se solicita la autorización para escriturar a favor del municipio ocho vialidades con una superficie total de 7.159 punto 175 metros cuadrados y una área para sesión de destinos con una superficie total de 4.285 metros cuadrados es cuanto gracias regidor alguna observación o comentario regidores sin ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza escritura a favor del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco una superficie que suma 7.159 puntos 175 metros cuadrados como área de sesión para vialidades y área de sesión para destinos de 4.285 metros cuadrados del desarrollo denominado paseo de la ribera ubicado al lado poniente del fraccionamiento infonaví del tablón al norte de la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso Q con gusto presidente inciso Q dictamen de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que se autorice la recepción por parte del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo denominado Quinta Regina ubicado por la avenida José González Carnizarito en esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos relativos aplicables es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba integrante de la comisión de planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura tiene el uso de la voz gracias con su permiso junto a la solicitud de la jefatura de ordenamiento territorial urbano se adjutan las constancias de servicios de parques y jardines de desarrollo urbano y obra pública alumbrado público y aztefa de la misma manera forma el acta de entrega recepción de la comisión federal de electricidad así como las escrituras de las áreas de sesión de destinos y vialidades por lo cual no se encuentra ningún inconveniente para continuar con la petición es cuanto gracias regidor alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la recepción por parte del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco de las obras de urbanización del desarrollo denominado Quinta Regina ubicado por la avenida José González Carnicerito en esta ciudad toda vez que cumple con los requisitos que marca el código urbano y demás leyes y reglamentos respectivos y aplicables pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso R con gusto presidente inciso R dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que primero en virtud de lo dispuesto en el artículo 29 segundo párrafo de la ley de ingresos del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco para ejercer el ejercicio fiscal 2024 se autoriza la reducción del 50% de recargos por falta de refrendo de la licencia municipal así como falta de pago oportuno del impuesto predial aplicado el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el 30 de marzo de 2024 segundo en relación con lo descrito en el artículo 103 último párrafo de la ley de ingresos del municipio de Tepetlán de Morelos Jalisco para el ejercicio fiscal 2024 se autoriza la reducción del 50% a las multas aplicadas por falta de refrendo de la licencia municipal así como falta de pago oportuno del impuesto predial aplicando el descuento a partir de la fecha y con vigencia hasta el 30 de marzo del 2024 es cuanto presidente gracias secretario regidores este punto es para continuar con los descuentos que habíamos facilitado desde finales del año 2023 ya que hay personas que se siguen acercando para pagar sus adeudos en ese 2024 es para quien tenga varios adeudos varios años para que se puedan poner al corriente cabe destacar que gracias a esta acción hubo una recuperación de más del 30% de cartera vencida lo cual es bastante bueno ya que la gente se pone al corriente y el municipio tiene más recursos para seguir operando y en base a las solicitudes que se están presentando el mes de enero vemos también conveniente seguir apoyando seguir otorgando este apoyo para que las personas se sigan acercando a saldar sus adeudos con el municipio alguna observación o comentario regidores gracias si no hay comentario les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la reducción del 50% de cargos por falta de refrendo de la licencia municipal así como falta de pago oportuno del impuesto predial de igual manera se autoriza la reducción de un 50% a las multas aplicadas por falta de refrendo de la licencia municipal así como falta de pago oportuno del impuesto predial aplicando el descuento a partir de la fecha con vigencia hasta el 30 de marzo del año 2024 de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al inciso s con gusto presidente inciso s dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice al municipio de Tepatlán de Morelos Jalisco para que durante el ejercicio fiscal 2024 y por conducto del presidente municipal síndico municipal secretario general y funcionario encargado de la hacienda y tesorero municipal gestionen y contraten uno o varios financiamientos en una o varias etapas por un monto de hasta 113 millones 913 mil 620 pesos con 83 centavos moneda nacional más en su caso las cantidades necesarias para demás gastos y costos relacionados con la contratación que generen monto que se encuentra previsto en los límites máximos establecidos en el anexo F del decreto de autorización y que se deberá adquirir en las mejores condiciones del mercado de igual manera se autoricen los demás puntos señalados en el presente dictamen es cuanto presidente gracias regidores gracias secretario regidores este punto es referente a la autorización que hicimos hace apenas un par de meses sobre el refinanciamiento de la deuda del municipio quiero hacer la aclaración que no se está adquiriendo ningún crédito nuevo ni nada simplemente es para aprobar la actualización del decreto porque el decreto del 2023 venció y se acaba de aprobar por el congreso el decreto al que nos vamos a adherir del año 2024 que es al que se debe de adherir es simplemente la actualización de la adición a este decreto haciendo esa aclaración no se está adquiriendo ningún tipo de deuda ni mucho menos es el punto que se vio hace meses para el refinanciamiento de la deuda y hago la aclaración porque desgraciadamente hay personas que tienen a veces acceso a algún medio de comunicación y después maliciosamente mal informan a la ciudadanía haciendo la aclaración que esta administración no ha aumentado un solo peso de la deuda que ya tenía el municipio cuando inició la administración por el contrario se han abonado y se ha reducido bastante la deuda que ya tenía el municipio además se solicita que en el acta se agreguen las consideraciones que correspondan de la fracción primera a la fracción ocho octava así mismo se agregue un décimo quinto que viene siendo la especificación de la votación que hace un momento les entregaron el documento que contiene dicha información en general y el fundamento legal regidores alguien tiene alguna pregunta o aclaración adelante regidor Gerardo si gracias presidente hablas de refinanciamiento verdad si ok porque entonces en la solicitud dice que se lleva a cabo la contratación de uno varios financiamientos y a lo mejor así lo dice pues en el acuerdo del ayuntamiento así es como debe de quedar ah bueno regidor financiamiento o bueno yo digo refinanciamiento porque es la deuda que ya existe del municipio si la palabra es correcta es financiamiento ok entonces lo que acabas de mencionar debe de quedar porque así te lo están pidiendo desde quien va a autorizar los financiamientos pues la palabra debe decir financiamiento y no refinanciamiento pero viene financiamiento no si si exactamente el dictamen viene financiamiento financiamiento si así es adelante así como menciona en el punto segundo es donde donde menciona lo del refinanciamiento si lo si lo vemos no sé si le doy lectura segundo en términos de lo que disponen los artículos 117 fracción octava de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos 2 fracción 15 de la ley de disciplina financiera y el artículo 25 fracción segunda inciso c numeral 1 del reglamento del registro público único de financiamientos y obligaciones de entidades federativas y municipios artículo 2 fracción 15 de la ley de deuda estatal y el artículo 16 fracción 3 reglamento del registro estatal de obligaciones de los entes públicos del estado de Jalisco y sus municipios el reglamento estatal se autorice que los recursos que se obtengan en virtud del financiamiento autorizado en el numeral anterior sean destinados aquí es donde se aclara hasta la cantidad de 113 millones 913 mil 620 punto 83 pesos moneda nacional para el refinanciamiento del saldo insoluto del siguiente crédito y es donde ahí menciona lo que fue una deuda que se adquirió por 144 millones 62 mil 432 punto 09 pesos el 8 de mayo del 2017 y que a la fecha el saldo es de 113 millones 913 mil 620 pesos con 83 centavos entonces es en el punto segundo es donde se se aclara que es un es un refinanciamiento o sea es para para adherirse al decreto y y contratarla ahora la ese mismo dinero se haga de cuenta que se paga el dinero y se vuelve a refinanciar y que en condiciones mucho más favorables que ahora sería creo la el era la no sé si por aquí está la la cargada de egresos de egresos pero ya la tasa es de mucho menor creo que es la tasa del 10 más punto 5 por ciento y antes era la 10 más 1 punto 25 por ciento entonces hay el beneficio aparte del plazo para que la carga de las amortizaciones no recaiga en los gobiernos siguientes que no sean tan pesados para hacer los pagos gracias regidor aclarando que las tasas son las mismas que ya habíamos aprobado hace meses el punto primero habla del financiamiento y el punto segundo menciona el refinanciamiento las dos son correctas es correcto alguna otra observación regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias abstenciones en contra en contra regidor gracias se aprueba por doce votos a favor una ausencia y un voto en contra el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza al municipio de Tupetlán de Morelos Jalisco para que durante el ejercicio fiscal 2024 por conducto del presidente municipal síndico municipal secretario general y funcionario encargado de la hacienda y tercero municipal gestionan y contraten uno varios financiamientos en una o varias etapas por un monto de hasta 113 millones 913 mil 620 pesos con 83 centavos moneda nacional más en su caso las cantidades necesarias para además gastos y costos relacionados con la contratación que se genera monto que se encuentra previsto en los límites máximos establecidos en el anexo F del decreto de autorización y que se deberá adquirir en las mejores condiciones del mercado de igual manera se autorizan los demás puntos señalados en el presente dictamen pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso t con gusto presidente inciso t dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autorice la ampliación del presupuesto de ingresos y egresos del ejercicio fiscal 2024 de 785 millones 851 185 pesos con 21 centavos a 786 millones 607 mil 926 pesos con 24 centavos patrimonial nacional conforme a la tabla ahí descrita en su dictamen respectivo es cuanto presidente gracias secretario regidores es una ampliación por la cantidad de 756 mil 741 pesos punto 0 3 centavos de remanentes diferentes remanentes si hay que tener alguna observación o comentario si no hay ninguna les pido levanten sus manos necesitan a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la presión del presupuesto de ingresos y ingresos del ejercicio fiscal 2024 de 785 millones 851 185 pesos con 21 centavos a 786 millones 607 mil 926 pesos con 24 centavos moneda nacional de conformidad al dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto siguiente que corresponde al inciso u con gusto presidente inciso u dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen los ajustes presupuestales que a continuación se describen ajuste número 3 ampliación por la cantidad de 200 mil pesos moneda nacional de la partida 341 servicios financieros y bancarios para contar con la suficiencia presupuestal para el registro de las comisiones bancarias generadas por las transacciones realizadas en las cuentas bancarias de dicha fuente de financiamiento el ajuste número 9 ampliación por la cantidad de 201 mil 551 pesos con 74 centavos moneda nacional conforme a lo señalado en el presente dictamen ajuste número 11 ampliación por la cantidad de 35 mil 544 pesos con 29 centavos de la partida 396 otros gastos por responsabilidades para contar con la suficiencia presupuestal para el reintegro de recursos no ejercidos a la Secretaría de Hacienda Pública del Estado de Jalisco ajuste número 12 ampliación presupuestal por la cantidad de 22 mil 645 pesos moneda nacional de la partida 991 ADEFAS para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de las cuentas por pagar del ejercicio fiscal 2023 conforme al dictamen respectivo ajuste número 14 ampliación presupuestal por la cantidad de 300 mil pesos moneda nacional de la partida 133 horas extraordinarias para contar con la suficiencia presupuestal para el pago de horas extraordinarias del personal supernumerario y es cuanto presidente gracias secretario me se haga una pregunta regidores sobre los ajustes y las ampliaciones mencionadas sin ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan los ajustes presupuestales que se describen en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde al inciso v con gusto presidente inciso v dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio para que se autoricen las transferencias presupuestales siguientes transferencia número 11 por la cantidad de 2 millones 200 mil pesos para contar con recursos disponibles y propios para la compra de asfalto toda vez que las participaciones federales llegan dosificadas mes a mes conforme se describe en su dictamen y transferencia número 13 por la cantidad de 12 millones 861 mil 833 pesos con 56 centavos para contar con recursos disponibles de recursos propios para la compra de asfalto toda vez que las participaciones federales llegan dosificadas mes a mes conforme se describe en la tabla de su dictamen respectivo es cuanto presidente gracias regidores secretario regidores como ya saben tenemos los módulos del municipio trabajando aprovechando el temporal a todo lo que da actualmente se encuentran en las aguilillas y colonia del carmen sin embargo tenemos la agenda para varios meses hasta llegar al temporal de lluvias para poder trabajar sin parar mencionando que terminando las aguilillas la colonia de las aguilillas y la colonia del carmen los módulos se van para la avenida jacaranda nosotros para la avenida colosio al terminar este otro se va para jardines de oriente otro se va para capilla de mirpillas tenemos algunos trabajos pendientes programados desde el año pasado en capilla de milpillas en el camino al chivatero por ejemplo en la mesa del guitarrero algunos trabajos en la delegación de ahí seguirá por delegaciones mientras otro módulo se va aquí a jardines de oriente después pasamos a calle lópez mateos y más calles que se está preparando actualmente con la fresadora prácticamente son hasta el mes de mayo los meses que tenemos para trabajar antes de que inicie el temporal de lluvias por lo que necesitamos tener el recurso suficiente para garantizar el suministro de asfalto para que la maquinaria pueda seguir trabajando alguna pregunta regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera se autorizan las transferencias presupuestales de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde al inciso W con gusto presidente inciso W dictamen de la comisión de hacienda y patrimonio colegiada con planeación desarrollo urbano obra pública nomenclatura para que primero se autorice el acta de la sesión ordinaria número 5 del consejo de planeación y participación para el desarrollo municipal el cual prevé la revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el ejercicio del gasto público del año 2024 celebrada el día 24 de enero del año 2024 en las instalaciones de la casa de la cultura ubicada en la calle San Martín número 35 en la ciudad de Tepatitlán de Morelos Jalisco segundo se autoriza ejercer el presupuesto del ramo 33 específicamente de fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco por la cantidad de 26 millones 148 mil 617 pesos moneda nacional monto aprobado y publicado en el periódico oficial de Jalisco número 30 sección cuarta del día 27 de enero del año 2024 en obras priorizadas y que cumplen con los lineamientos emitidos por la Secretaría del Bienestar en combate a la pobreza rezago social asimismo se valide y apruebe ejercer de ser necesario hasta el 3% del mismo presupuesto para gastos indirectos en verificación seguimiento de las obras y acciones que realicen así como para realización de estudios y evaluación de proyectos a realizarse y de la misma forma ejercer hasta el 2% del mismo presupuesto para el programa de desarrollo institucional municipal con la finalidad de fortalecer las capacidades de gestión del municipio y tercero se valide y apruebe la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta de conformidad con la lista de las obras de priorización anexa es cuanto presidente muchas gracias secretario regidores como bien menciona el secretario primero la aprobación del acta aquí está que ya está prácticamente firmada por todos los integrantes segundo ejercer el presupuesto y demás puntos mencionados que el presupuesto que llega al ramo 33 que es de 26 millones de 148 mil 617 pesos en moneda nacional y tercero se valide la lista de obras que también está aquí ya fue firmada por todos si alguien gusta revisarlas aquí está que ya la tienen de manera digital también alguien tiene alguna observación o comentario si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo queda de la siguiente manera primero se autoriza el acta de sesión ordinaria número 5 del COPLADEMUN Consejo de Planación y Participación para el Desarrollo Municipal el cual prevé la revisión validación y aprobación de los trabajos de priorización de solicitudes de obras y acciones de infraestructura social básica para el ejercicio del gasto público del año 2024 segundo se autoriza el presupuesto de ramo 33 específicamente el fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal para el ejercicio fiscal 2024 del municipio de Tepatilán de Morelos por la cantidad de 26 millones 148 mil 617 pesos moneda nacional tercero se valería de prueba la lista de obras y acciones que se recopilaron y priorizaron en la reunión que forma parte de la mencionada acta todo de conformidad con el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura el punto que corresponde a barrio número 1 con gusto presidente punto uno de varios solicitud de la fracción del partido encuentro solidario por parte de la ciudadana regidora Yulia Alvarado quien presenta un dictamen de la comisión de deportes para que único se autoriza la modificación de acuerdo de ayuntamiento número 912 2021-2024 de fecha 18 de enero del año 2024 únicamente en los costos del pago de los arbitrajes debido a que por omisión faltó especificar que los costos en los arbitrajes son masiva menos retención por partido quedando de la siguiente manera primero se autoriza la renovación de contratos con vigencia del primero de enero al 31 de julio y del primero de agosto al 31 de diciembre del 2024 para el pago de los arbitrajes de la liga de fútbol infantil con incremento de 10 pesos en manera nacional quedando los pagos de la siguiente manera temporada 2023-2024 del primero de enero al 31 de julio del 2024 de acuerdo con la tabla de su dictamen respectivo nota en la liguilla los pagos incrementan al doble en cada categoría ya que se requiere árbitro central y árbitros asistentes de la temporada 2024-2025 del primero de agosto al 31 de diciembre del año 2024 como se especifica en la tabla respectiva y segundo se tomará del proyecto 103 programa eventos deportivos de alto nivel de la cuenta 339 pago de arbitrajes de ligas y torneos y tercero se facultan los representantes del municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco a los ciudadanos Miguel Ángel Esquivia Rigoberto González Gutiérrez Marco Antonio San González y Atanasio Ramírez Torres en su calidad de presidente municipal síndico municipal secretario general y encargado de la hacienda y tesorero municipal respectivamente para la firma del instrumento jurídico correspondiente es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Juliana Mariana Alvarado presidente de la comisión de deportes tiene el uso de la voz gracias presidente esto nada más es para una corrección debido a la omisión en el oficio pasado nada más es para que quede claro y ponerle en este nuevo oficio que es masiva menos retención por partido que fue la omisión es cuanto muchas gracias regidora alguna observación o comentario regidores si no hay ninguna observación les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto por favor gracias se aprueba por 12 votos a favor y 2 abstenciones 2 ausencias perdón el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza la modificación del acuerdo de ayuntamiento número 912 guión 2021 diagonal 2024 de fecha 18 de enero del año 2024 únicamente en los costos del pago de los árbitros debido a que por omisión faltó especificar que los costos en los arbitrajes son masiva menos retención por partido quedando como se especifica en el dictamen respectivo pasamos al siguiente punto por lo que le solicito al secretario general de lectura al punto siguiente que corresponde a barrio número 2 con gusto presidente punto 2 de varios solicitud de la fracción del partido de acción nacional por parte de la ciudadana regidora Mireia Franco Barba para que se autorice integrarse como participante de la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana es cuanto presidente gracias secretario adelante ciudadana regidora Mireia Franco Barba tiene el uso de la voz gracias con su permiso nuevamente buenas tardes pues nada más me gustaría la aprobación de este pleno para sumarme a los trabajos que esta comisión tiene es cuanto gracias regidora algún comentario regidores adelante regidora bienvenida regidora ahora si las voy a poner a chambear gracias más gracias regidora algún otro comentario si no hay más comentarios les pido levanten su mano si están a favor de aprobar la solicitud de la regidora gracias se aprueba por unanimidad el acuerdo que ah perdón por 13 votos a favor y una ausencia el acuerdo queda de la siguiente manera se autoriza integrar a la ciudadana regidora Mireia Franco Barba como participante de la comisión edilicia de desarrollo humano asistencia social de la juventud y participación ciudadana no habiendo más asuntos a tratar se da por terminada la presente sesión siendo las 19 horas con 10 minutos del día primero de febrero del año 2024 recordándoles a los ciudadanos integrantes de este hecho cuerpo edilicio que la próxima sesión con carácter de ordinaria tendrá verificativo el día 15 de febrero del año 2024 a las 17 horas en el recinto oficial de la sala de sesiones gracias a todos y buenas tardes buenas tardes